Muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 en un vídeo en el que vamos a seguir hablando con respecto a múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchísimos temas de los que vamos a hablar en este día de hoy, en este primer vídeo que vamos a sacar en el día de hoy. Tenemos que hablar con relación a los temas de la meteorología que tendremos para este fin de semana, una actualización porque ya os hemos hablado al respecto sobre ella. Tenemos que ampliaros incluso la noticia que salió en el día de ayer de los equipos que se habrían excedido en el límite presupuestario. Tenemos que daros un dato, un análisis, mejor dicho vamos a hacer, del por qué Aston Martin va a rendir bien en este fin de semana y muchísimos más temas. Todos los temas además los tenemos detallados en la descripción por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro tema de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y vamos a dar comienzo primero por el tema de las meteorologías, esa actualización que os estoy diciendo que vamos a tener en este vídeo del día de hoy, una actualización con respecto a esa meteorología porque ya os la trajimos el lunes, pero sabemos que esta meteorología no es exacta, sabemos que va cambiando, va variando a lo largo de las semanas y hasta que no llegamos realmente al viernes, pues bueno, no sabemos exactamente qué meteorología tenemos. Incluso puede llegar a variar el propio viernes, pero bueno, tenemos una actualización y ha cambiado con respecto a lo que os había comentado ya el lunes. Por eso os había dicho que al final esa era la primera actualización que teníamos sobre ello, que os tendríamos que ir comentando un poco más. Y esta es la meteorología que tendremos para este fin de semana, que es algo que incluso para Aston Martin, como siempre lo llamamos como en aquel momento, ya tratamos al respecto sobre ello, sobre si les vendría bien o no, esto es algo que le puede llegar a venir bien, porque en general las temperaturas han subido con respecto a lo que se esperaba el lunes pasado. Se esperaba que el fin de semana fuese a ser un fin de semana más frío, más cálido, más cálido que el fin de semana pasado, donde hubo unas temperaturas altísimas, incluso con cierta probabilidad de lluvia, como estáis viendo este viernes. Ahora veremos la probabilidad de lluvia que hay realmente para el viernes. Ya vemos que el sábado ha desaparecido, que os estuvimos hablando que la probabilidad decía que podía llegar a llover en los libre estrés. Según este icono que tenemos ahí el sábado, que lo podéis ver, habría desaparecido. Ahora hablaremos acerca de la lluvia. Pero bueno, con respecto a la meteorología, con respecto a las temperaturas, estamos viéndonos. Sobre todo en el momento en el que tendremos acción en pista, vemos que las temperaturas son el pico alto de todo el día de este viernes, alrededor de ese 27 grados que tendremos a lo largo de esas sesiones, que más o menos las dos sesiones que tenemos se sitúan en este tramo, es decir, las dos están en esos 27 grados de máxima. Unas temperaturas algo más elevadas de lo que hemos visto en estos últimos días en la Fórmula 1, que el sábado suben un poco más incluso y tenemos estas temperaturas, aunque realmente suben más a la tarde. En el momento en el que tenemos la clasificación, que se sitúa en este punto, es más o menos las mismas temperaturas que tenemos en el día anterior. Y los libre estrés están a los 26 grados. Es un grado de diferencia, no supondrá mucha diferencia. Lo único que sí que es mayor a las temperaturas que de por sí se esperaban el lunes, como os estoy comentando, que se esperaba el viernes unas temperaturas algo más elevadas y tanto sábado como domingo que descendieran. Y ya para el domingo tendremos estas temperaturas con aún mayor temperatura, 30 de máxima como pone realmente, pero realmente la carrera que se sitúa en este punto de aquí vemos que va a llegar a esos 29 grados de máxima. Es una temperatura más alta de la que hemos visto, sobre todo en Silverstone, también en comparación con Austria. Son las temperaturas más altas y ya sabemos que estas temperaturas altas les viene bien a Aston Martin, porque sabemos que manejan muy bien las temperaturas altas. Así que es algo que les puede venir favorable para este fin de semana. Y al respecto sobre las lluvias también que tendremos en este fin de semana, bueno, pues el viernes incluso llegas a ascender más de lo que ponía el lunes. Esto es la prohibición que hay ahora mismo para el viernes. Sobre todo, ya os hemos comentado que las sesiones de entrenamientos libres están situadas aquí. Es decir, que es muy posible que veamos un viernes pasado por agua, pasado por lluvias. Además, las dos sesiones de entrenamientos libres. Esto que supone, bueno, pues que realmente, como el resto del fin de semana, ahora lo vamos a ver, no va a llover, van a ser dos sesiones poco útiles, no realmente vamos a poder tener ahí. Así que eso es lo que tendremos para estas sesiones de entrenamientos libres del viernes. Ya el sábado, que había previsión de que estuviera lloviendo toda la noche, incluso llegaba a estar para los libres tres, realmente vemos que la previsión de todo el día lo que nos pone es un 20% y ha descendido muchísimo, no llega a superar ese 21, 23 por la noche, pero bueno, no llega a superar ese porcentaje. Es muy improbable que veamos lluvias en Hungría durante el sábado y durante el domingo realmente tampoco es que haya cambiado. Durante el domingo sigue estando igual, sigue estando como ya estaba, que es una probabilidad mínima. La hora de la carrera es un 11, entre el 11 y el 5% se sitúa la hora de la carrera, más tirando a este 5% que el 11, final de carrera sería ese 11%. Así que esas son las temperaturas y esa es la actualización que tenemos previos a este fin de semana que tenemos en el Ungaro Ring, que todavía, por supuesto, queda todavía y puede llegar a variar un poco, pero ya viendo que se ha definido bastante que el sábado y el domingo no llueve, la única diferencia es si veremos finalmente lluvia el viernes o no. Todo hace indicar que sí, pero por supuesto podría llegar a ser que no, porque conocemos perfectamente cómo funciona la Fórmula 1 bajo la lluvia y realmente a la Fórmula 1 le rentaría más este fin de semana que no llueva, porque que solo llueva el viernes durante los libres, no le va a venir nada bien a ninguno de los equipos porque no van a poder hacer comprobaciones y hay muchos equipos que traen mejoras, que es algo que ya os hemos comentado. Vamos a pasar de tema y en esta ocasión tenemos que hablar al respecto sobre este análisis que os hemos comentado del por qué podría llegar a ser que Aston Martin pueda rendir bien este fin de semana, o bueno, el por qué podría ser, no, el por qué van a rendir bien, porque a este circuito sí se consiguen adaptar de mejor forma de lo que lo hemos visto en los últimos circuitos. Y bueno, pues estamos viendo aquí este gráfico, este es un gráfico que nos pone Mercedes, esta es la comparación en 2022 y 2023, es un gráfico con respecto a las velocidades en cada curva, no nos ponen velocidades puntas, pero bueno, aquí velocidades puntas pues alrededor de los casi 300 y pico, es donde se llegará en ese punto, y estas las velocidades puntas que llegamos en este fin de semana a la comparativa, que bueno, vemos al final curvas, por ejemplo esta, la 11, que es una curva de alta velocidad, 220 esta temporada, 230 nos ponían la pasada temporada, esto pues bueno, ha ido cambiando, depende de la curva que estamos hablando, también por ejemplo la curva 6, este año tenemos 240, el año pasado era 220, que hay curvas que han mejorado y curvas en las cuales ha descendido la velocidad, pero lo que a nosotros realmente nos importa, no es la comparativa con el año pasado, nos importa el de este año y ya está, es lo que necesitamos, así que este es el gráfico que nos ha puesto Mercedes para esta temporada de las velocidades que va a haber, y aquí queda bastante claro creo yo, y os lo puedo enseñar y de esta forma os lo especifico para los que no lo sepáis bien como funciona, lo que os hemos estado comentando, os hemos estado informando al respecto sobre que Aston Martin va a poder rendir bien gracias a que este circuito tiene unas, es más predominante de curvas de baja velocidad y esfuerzos en tracciones, mucho de mayor frenada y aceleración, eso es algo que Silverstone no era, y ahora os explicaremos con relación a muchas de las curvas de aquí, la correspondencia que podríamos llegar a tener a lo largo de Silverstone y por qué en Silverstone no fueron bien, aquí sí, pero bueno, al final, ¿por qué? Por ejemplo, la curva 1 es una curva claramente de baja velocidad, llegando a bajar hasta la tercera marcha, yendo a 85 km por hora, es una curva donde hay que frenar de una forma muy fuerte, donde es muy importante en este tramo y realmente en toda esta recta, que nos lo señalan aquí con el DRS, esto azul es el DRS, toda esta recta de DRS es muy importante poder salir bien, y ahí Aston Martin va a rendir bien, porque Aston Martin sabemos que destacan mucho en puestos de frenada y en salida, en tracción, esto es algo que no vimos en Silverstone, quiero decir, este tipo de curvas, este tipo de curvas como muchísimo podría llegar a ser la curva 4 de Silverstone, pero no había más, no había más de este tipo de circuitos y que además luego le precediera una recta, entonces ahí Aston Martin no pudo destacar en ningún punto. Luego vemos esta curva 2, que esta curva 2 de A de por sí, esta recta debe de haberle salido, luego hablaremos de la recta principal cuando volvamos a llegar, pero esta recta les debería de haber salido bien Aston Martin. Llegamos a la curva 2, y esta curva 2 es una curva también de media velocidad, no llega a ser alta velocidad, y las curvas de media y baja velocidad son las que Aston Martin ha podido destacar, y efectivamente aquí no deberían tampoco de hacerlo mal. Una curva que sí que les debería de ser algo peor, esta, por ejemplo, esta ya llega a ser casi de alta velocidad, como estamos viendo, 220 kilómetros por hora, sexta marcha. Aquí, que además es hacia la derecha, esto va a ser un esfuerzo también en los neumáticos e izquierdos, bastante fuerte para la degradación, por eso este circuito también degrada bastante, ahora lo veremos también, porque iremos otras curvas en las que os comentaremos. Pero esta es una de las únicas curvas donde Aston Martin no debería de hacerlo tan bien, también seguido de esta curva de aquí. Entonces, todo este tramo que vemos por aquí no debería ser el que mejor rinda Aston Martin, después de haber hecho bien aquí. Aquí podrían llegar en estos mini sectores que tenemos repartidos por este lado, perder en comparación con sus rivales, pero luego regresamos a la curva 5 nuevamente de media velocidad, con esos 140 kilómetros por hora, 100, 125 en esta chicane deberían de destacar muchísimo, luego la curva 3, todo este sector a partir de, digamos, por aquí cuando empieza esta curva 5, todo este sector de aquí, Aston Martin debería de hacerlo muy bien. Con respecto a lo que vimos en carreras anteriores, estoy diciendo todavía podría ser que algún equipo mejore, entonces podría llegar a ser que vayan mejor que ellos, pero en comparación con Silverstone, esto es un tramo que antes no teníamos. En los tramos de Silverstone muchos eran de este estilo, curvas de esta velocidad que se extiende además por largos kilómetros, y ahí es donde perdía Aston Martin en comparación con sus rivales. En este tramo deberían de conseguir rendir bien, donde es muy importante además la carga aerodinámica, porque hay muchas curvas seguidas como estamos viendo. Aquí ya se llega con mucha velocidad y en estas dos curvas, la 10 y la 11, podría ser curvas a las que Aston Martin les salga peor. También, al ser más predominantes las curvas de media velocidad, los equipos que destacan en curvas de alta velocidad no lo harán tanto este fin de semana, porque tendrán que configurar monoplaza para intentar no perder tanto en el resto del circuito. Eso es algo también a tener en cuenta. Y luego la curva 12, nuevamente una frenada fuerte con la curva 13 en la cual deberían de rendir bien. Curva 14, que también se les debería de dar bien, porque la curva 14 es del mismo estilo que la curva 2, que la curva 15, que la curva 13, que la curva 12, es decir, son curvas de media velocidad y conseguirían salir bien a esta recta, donde no es tan importante el DRS y no es tan importante la eficiencia aerodinámica, porque no es una recta. No es la curva 7, donde fallaba más Aston Martin en Silverstone, era la curva 7, que podríamos llegar a decir que es un estilo, a lo mejor esta curva 11, podríamos llegar a ponerlo en correspondencia, un poco. Lo que pasa es que la curva 11, hay pocos metros hasta llegar hasta la curva 12, en la curva 7 de Silverstone salías en una larguísima recta, hasta ya conseguir llegar a la curva 12, que era cuando volvías a frenar, porque el resto, bueno, estaba por ICOPS, que era otra curva de alta velocidad, pero no llegabas a tener que frenar, entonces ahí a Aston Martin le salía muy mal. Eso eran 12 kilómetros, entonces por eso luego ya, en toda esta recta de DRS, no deberían de sufrir tanto, como sufren en otro tipo de circuitos, en otro tipo de rectas, que sí que deberían de sufrir en comparación contra sus rivales, por supuesto, porque no son buenos en rectas, pero esto es, por así decirlo, un análisis muy simple, para lo que podemos ver este fin de semana en Aston Martin, los puntos donde deberían de conseguir rendir mejor, en esta curva 1, como estamos viendo, la curva 2 debería de salirles bien, a partir de la curva 5, hasta la curva 9, deberían de hacerlo espectacularmente, la 10 y la 11, sufrir un poco más, y luego todo el tercer sector les debería de salir muy bien, entonces por esos motivos, es por lo que este circuito tiene en altas expectativas, es por lo que estamos viendo a un equipo Aston Martin, que ya en su día nos situaron este fin de semana, como un circuito donde podrían rendir bien, y donde nosotros estamos ya comentando que debería de ser así, veremos si se convierte, veremos si se traduce en la pista, debería de ser, también por supuesto, como digo, depende mucho de cómo rindan los rivales, esto yo os estoy haciendo un análisis de lo que hemos visto, pero como ha habido todavía mejoras, y las mejoras no se han probado en este tipo de circuito, pues obviamente va a venir muy bien para poder comprobarse, también va a tener que ver mucho la degradación de los neumáticos, porque la degradación de los neumáticos en Silverstone fue inexistente, y fue muy extraño, porque en Silverstone es un circuito que siempre degrada mucho, bueno, fue muy extraño o no, hay un claro, por así decirlo, un claro culpable de eso, que son los nuevos neumáticos, parece ser que la degradación ha desaparecido, pero ahí llevamos unos compuestos de neumáticos muy duros, en esta ocasión en Hungría, que es un circuito que suele degradar bastante, llevamos el compuesto más blando posible, vamos hacia el extremo, es el más blando posible, para que os hagáis una idea, el blando de Silverstone es el duro en Hungría, ese es el nivel, que claro, el duro debería de rendir también bien, por supuesto, pero a lo mejor el blando sí que no sirve tanto, entonces ahí podría llegar a ser que haya más degradación, de lo que vimos en el pasado Gran Premio Silverstone, todo eso puede ser bastante definitorio, y veremos qué ocurre en este Gran Premio de Hungría, donde Aston Martin debería de rendir bien, donde Fernando Alonso debería de poder tener una nueva oportunidad, como estamos comentando, como llevamos una semana diciendo, y además también, y lo último que ya tenemos a hablar sobre Fernando Alonso, sobre el equipo Aston Martin, y cerramos con ellos, tenemos que hablar al respecto, sobre unas palabras de Fernando Alonso, que ha dado cuando le han preguntado, con respecto a McLaren, con respecto a si le preocupa el equipo McLaren, que puedan estar en la pelea por el subcampeonato, también contra ellos, que se unan a Mercedes, Ferrari y Aston Martin, y realmente lo que ha dicho es que no, que no les preocupa para nada McLaren, que son conscientes de que a lo mejor, a lo largo de la temporada, les podemos volver a ver, donde les vimos en Silverstone, que fue siendo el segundo equipo, pero que realmente en la pelea por el subcampeonato, no pueden estar por todos los puntos, que han perdido en las primeras carreras, así que en ese sentido, no se preocupa por McLaren, llega a decir que claro, como entre ellos son los que se van quitando los puntos, porque un día McLaren queda segundo, pero otro día quedará cuarto de equipo, al final no va a ser capaz de recortar la diferencia de puntos, que son más de 100, que tienen ahora mismo con los equipos de la cabeza. Y realmente es así, al final el punto débil que ha tenido McLaren, ha sido de esas 10 primeras carreras, donde no rindieron bien, a partir de Austria, que introdujeron una gran cantidad de mejoras, pues han conseguido rendir de mejor forma, y ya les vemos que están compitiendo ahí, yo creo que claramente van a estar en esa zona alta, habrá circuitos donde no lo estén, y habrá circuitos donde estén en una zona superior, por ejemplo, en este gran premio de Hungría, justo es el contrario de Aston Martin, justo es el contrario de Aston Martin, donde rinden mejor en curvas de alta velocidad, entonces no deberían de rendir tan bien este fin de semana. Entonces, va a haber circuitos donde vuelvan a ser a lo mejor el segundo equipo, y habrá circuitos donde sean a lo mejor el quinto equipo, posiblemente, no sería descabellado pensar que este fin de semana pueden ser nuevamente ese quinto equipo, porque les pueda pasar Mercedes, que han demostrado ir mejor en este tipo de circuitos también, de lo que lo había hecho McLaren, puedan llegar a ir mejor Ferrari, que Ferrari rinde bien en este tipo de circuitos, y pueda ir mejor Aston Martin, también evidentemente como estamos comentando. Así que eso es lo que comenta Fernando Alonso, no se muestra preocupado, lo que él dice textualmente es, desde luego que son muy rápidos, pero están muchos puntos por detrás, así que deberíamos tener ritmo suficiente para mantener la distancia con ellos, tampoco es que vayan a estar siempre en el podio, ya sabes, nos repartimos todos los puntos entre todos nosotros, por lo que es difícil tener siempre una gran diferencia sobre cualquiera, así que con McLaren en constructores tenemos suficiente ventaja, pero obviamente tenemos que estar atentos, y con Mercedes y Ferrari, las cosas van a estar apretadas hasta el final, entre ellos tres sí, desde luego, porque ya de por sí están apretadas, ahora mismo Mercedes es el segundo equipo en el Mundial de Constructores, saca un poco más de 20 puntos a Aston Martin, le ha conseguido distanciarse después de Silverstone, porque después de Austria estaban únicamente a tres puntos, ya después de Silverstone consiguen distanciarse un poco gracias al tercer y quinto puesto que consiguió Mercedes, pero al final la pelea va a estar ahí, la pelea va a estar bastante cercana, Ferrari es un poco el de los tres equipos que está más descolgado, no ha pasado nunca de ser el cuarto equipo en el Mundial de Constructores, pero todo esto también ha sido debido al bajo rendimiento, a la baja suerte que han tenido también en alguna ocasión Ferrari, que en muchas ocasiones han perdido más puntos de los que realmente merecían, en este gran premio en Silverstone perdieron ventaja incluso con Aston Martin, o mejor dicho Aston Martin ganó ventaja con ellos, porque a Fernando Alonso consiguió seis puntos al quedar en séptimo lugar, mientras que los dos Ferrari consiguieron únicamente tres puntos por quedar noveno y décimo, así que bueno, eso es algo que les ha ocurrido bastante a Ferrari, es el que está más descolgado, pero entre Ferrari, Mercedes y Aston Martin, desde luego que van a estar bastante cerca en esa pelea. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar con respecto a una noticia que ayer ya os estuvimos informando de ella y que hemos tenido un poco de actualización mínima, pero os vamos a poder contar sobre todo cuándo se va a anunciar o cuándo se debería de anunciar los equipos que van a ser sancionados por excederse en el límite presupuestario y sobre todo, de lo que tenemos que hablar, están pidiendo sanciones más duras a los equipos que se hayan excedido en el límite presupuestario. Ya os contamos en el día de ayer que hay hasta tres equipos que se habrán excedido en el límite presupuestario de la pasada temporada. ¿Cuáles son esos equipos? La verdad que no lo sabemos, no hay ninguna evidencia de que pueda llegar a ser uno u otro, hay muchas especulaciones, se cree que Red Bull, se cree que McLaren, se cree que Mercedes, se cree que Ferrari, se cree que Gaston Martin, se puede creer que cualquier equipo de la parrilla no os podemos llegar a decir nada al respecto sobre qué equipos serán, pero lo que sí que os podemos decir es que se está hablando al respecto sobre esas sanciones que recibirán estos tres equipos que se excedieron y se están pidiendo sanciones más duras, se está empezando a hablar de descalificación, incluso sobre todo lo que se está rumoreando es si llegas a Red Bull que les quitas el título, les quitas el título de construtor en la pasada temporada, bueno, pues de eso se está hablando bastante, luego además, claro, si les quitas el título les tienes que quitar también horas de desarrollo y demás, se está hablando muchísimo al respecto sobre las sanciones pero lo que se está pidiendo y aquí ha salido el propio Stefano Domenicali es que haya sanciones más duras y que sean sanciones deportivas, no económicas, no de desarrollo, sino deportivas que eso finalmente sería una descalificación porque tampoco creo que vayan a reducirles puntos esta temporada, lo único que puedes hacer en ese sentido es descalificarlos delante pasada temporada de la temporada donde se excedieron en ese límite presupuestario. Como digo, no se puede saber qué equipos son pero lo sabremos pronto, la información que hay es que la FIA debería de llegar a comunicarlo, debería de emitir el documento donde ponga las sanciones antes de que finalice julio, claro, antes de que finalice julio ¿cuándo va a ser? Pues ya va, tiene que ser la próxima semana, quiero decir, no creo que lo anuncien hoy, yo diría que no, lo mismo nos sorprenden, a lo mejor en el segundo vídeo del día os decimos que tres equipos han sido sancionados, pero yo creo que no debería de ser hoy porque además todo esto empezó a sonar ayer, debería ser algo extraño, para mí sería extraño que sea hoy, mañana no va a ser, no creo que la Fórmula 1 quiera quitarle el enfoco a Hungría, al Gran Premio de Hungría con las propias sanciones de equipos y ver qué sanciones se ponen y demás, yo diría que mañana no va a ser y por supuesto viernes, sábado y domingo, pues si mañana no lo es, menos aún, ya entonces nos vamos a la semana que viene, pero es que la semana que viene vuelve a haber fin de semana de Fórmula 1, entonces estamos hablando de que tiene que ser o el lunes que viene o el martes o el miércoles o como muchísimo el lunes 31, todo esto si la información de que tiene que ser antes de julio es así, que es lo que se está comentando, veremos en qué acaba repercutiendo, veremos qué equipos son, es que hay mucha especulación, pero es que podría ser cualquiera, me creo, yo ya os lo dije en el día de ayer, yo me creo bastante factible que pueda haber sido Red Bull, porque Red Bull además ya se comunicaba desde el año pasado que si se excedieron en el límite presupuestario, que mejoraron mucho y demás, bueno, me podría creer que haya sido de nuevo Red Bull, me podría creer, yo os lo dije ayer, McLaren, porque McLaren estuvieron diciendo ya desde el año pasado que todos los equipos se iban a exceder en el límite presupuestario, puede llegar a ser que ellos supieran que se excedían y por eso empezaron a decir eso, me creo, es que luego me creo cualquier equipo puede llegar a ser, y ya luego depende de la sanción, lo que digo, Stefano Domenicali lo ha dicho públicamente que él quiere sanciones más duras a los equipos, ¿qué sanciones más duras él quiere esas sanciones deportivas? Deportivas tiene que ser descalificación de la temporada en la que cumpliste, en la que cumpliste, en la que hiciste esa trampa por así decirlo, porque no va a ser este año, no vas a descalificar a Red Bull esta temporada, tiene que ser esta temporada, pero claro, ya estamos otra vez en el quitas el título a Red Bull, se lo quitas seis meses después, es que el problema aquí nuevamente es que tardes tanto, no puedes tardar tanto en emitir esto, yo creo que esto debe ser algo que en febrero máximo debería de ya saberse si un equipo se excedió en el límite presupuestario y que la sanción, si es deportiva, pues se hace dos meses después, no es tanto como siete meses después como estamos ahora mismo, y si es de desarrollo monetario, además le repercute para la siguiente temporada, no para 2024, porque como pongan sanciones del estilo a la que le pusieron Red Bull por excederse en 2021, que la están cumpliendo este año, en 2022 la cumplirán en 2024, es que al final vas con dos años de retraso con esas sanciones, yo creo que esto se debería de llegar a comunicar antes y creo que se debería de poder, no creo que sea tan complicado llevar un control de cuántos gastos van haciendo cada equipo, mensual, diario incluso, yo creo que no debería ser tan complicado hacerlo como para tardar siete meses, creo yo, creo que debería haber un departamento que controle esto y que esté más encima de los equipos para que se saltan, saberlo de inmediato prácticamente, saberlo al mes, a los dos meses y si no se saltan, saberlo también en poco tiempo, creo yo, esto es algo que yo llevo comentando desde la pasada temporada porque es que el año pasado además se comunicó en octubre, en octubre se supo la sanción a Red Bull de 2021, octubre de 2022 sabes la sanción de algo que ha hecho Red Bull en 2021, no tenía ningún tipo de sentido, se ha mejorado porque ahora será en julio teóricamente pero para mí sigue siendo demasiado tarde, creo yo, así que veremos qué sanciones la acaban poniendo y veremos qué tres equipos son los que acaban siendo sancionados. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar con respecto al equipo Mercedes en esta ocasión que podría ser también uno de los equipos que se haya excedido en el límite presupuestario, por qué no, pero tenemos que hablar al respecto sobre el equipo Mercedes y sobre su plan de desarrollo, un equipo Mercedes que esta temporada ya les hemos visto mejorar muchísimo, les hemos visto hacer este cambio de formato, hay mucha gente que por este cambio de filosofía que han hecho en el W14 está diciendo que Mercedes podría ser ese equipo que se haya excedido en el límite presupuestario, Mercedes podría serlo, pero Mercedes no lo es por este cambio de filosofía de monoplaza, porque esto es este año, no es el año pasado, ¿sabes lo que quiero decir? no es 2022, podría serlo en 2022 perfectamente, porque Mercedes mejora muchísimo además a lo largo del año, pero no por ese cambio de filosofía, por lo menos creo yo, pero bueno, de lo que tenemos que hablar al respecto sobre el equipo Mercedes, esto son unas palabras que ha dado Toto Wolff, el jefe del equipo Mercedes, y ha confirmado algo que ya insinuó anteriormente, algo que James Wolff, el director técnico de Mercedes desmintió, pero ahora lo ha vuelto a confirmar Toto Wolff y es que se van a centrar exclusivamente en la temporada 2024, en seguir desarrollando el monoplaza para poder tener un mejor coche la próxima temporada, porque lo que comenta Toto Wolff es que al final sus objetivos les da igual ser subcampeones, les da igual ser terceros, su objetivo es ser campeones o por lo menos estar en la pelea, estar peleando contra Red Bull, y esto este año no lo van a conseguir, por lo tanto se van a empezar a centrar en la próxima temporada, que centrarse en la próxima temporada no implica dejar a un lado este año, es decir, van a seguir desarrollando el W14, pero las mejoras que introduzcan en el W14 van a ser pensadas para la próxima temporada, vamos a entrar en ese punto donde muchas de las mejoras que se vayan a ir introduciendo, muchos de los cambios que vayan a ir haciendo los equipos van a ir enfocados en mejorar la próxima temporada, eso es algo que se ve todos los años al final de temporada, en especial, sobre todo en los equipos de zona media, quizá que a lo mejor ya tiran un poco este año para centrarse en el próximo año, y eso es lo que nos ha confirmado Toto Wolf, James Wolf dijo que no, que seguirían desarrollando el W14, que no tiene, no es desmentir, o no Toto Wolf desmiente tampoco sus palabras, pero van a seguir desarrollando su W14, enfocado todo ello en mejorar para el W15, lo que dice Toto Wolf textualmente es, no tenemos otra opción, así ha empezado, así de dramático como siempre también Toto, sigue diciendo, dice, estas colocaciones no son nuestros objetivos, es decir, estas posiciones no son sus objetivos, queremos volver a lo más alto y ganar el campeonato, ya vimos unas declaraciones de Toto Wolf hace unas semanas diciendo eso, diciendo, les da igual ser subcampeones, les da igual ser terceros, les da igual ser octavos si lo fueran, su objetivo es ganar el título, su objetivo es estar en la pelea por el título, ahora mismo no lo están, les da igual lo que hagan esta temporada, así lo llegó a decir Toto Wolf, así lo vuelve a recordar que ya para finalizar en sus palabras dice, no va a suceder este año, así que tenemos que mirar a 2024, utilizamos las próximas carreras para aprender y desarrollar W14 con el fin de tener las mejoras en el próximo coche también, si ahora entiendes este monoplaza, si no entiendes a la perfección, si traes alguna actualización, al final no deja de ser también la base para la próxima temporada, eso es algo que hemos comentado en muchas ocasiones, es algo que hemos hablado para todos los equipos, para Aston Martin, para Ferrari, también por supuesto para Mercedes, lo hemos hablado, esto va a ser la base para la próxima temporada, esto te puede servir muy bien para el próximo año, tienes que seguir desarrollando este monoplaza porque no cambia tanto el reglamento del próximo año a este, por lo tanto, tienes que seguir desarrollándolo y eso te servirá como esa base, así que es lo que nos comenta Toto Wolf, nos confirma ese cambio a lo mejor de ruta, porque al principio de temporada no lo vas a hacer, no vas a empezar el año diciendo que ya está centrado en 2024, al principio de año no haces eso, ahora ya van a empezar a centrarse en 2024, ya vemos que al final estamos ya en el cuadro de la temporada y muchos equipos es posible que lo lleguen a estar empezando a hacer y cambiarse hacia el próximo año. Vamos a pasar de tema, tenemos que hablar, dos noticias que nos quedan ya para finalizar este vídeo, tenemos que hablar al respecto sobre Nicolás Latifi, sí, el expiloto de Fórmula 1, muy querido por muchísimos, Latifi ha roto su silencio porque sabemos que no se había pronunciado en los últimos meses, no se sabía nada de Nicolás Latifi desde que se marchó de la Fórmula 1 en el gran premio de Abu Dhabi de la pasada temporada, no se había sabido nada de él, es más, se hizo hace unas semanas, mes, una publicación y parecía que al final no la hizo ni siquiera él pero sí que salía en una publicación externa y se le veía feliz, se le veía contento y ya está, era lo único que habíamos sabido de Latifi en estos últimos siete meses. Pues ha roto su silencio en la noche de ayer, publicó en sus redes sociales un comunicado hablando acerca de su futuro, qué es lo que le depara, porque ya sabemos que 2023 se lo tomó como año sabático, podríamos llegar a decir, o mejor que año sabático porque ahora veréis por qué digo esto, se lo tomó como un año en el que no iba a competir en carreras, no buscó otro asiento en otra categoría que no fuera Fórmula 1, que antes de llegar a Fórmula 1 tenía ya contratos y hablaba en otras categorías, es más, el año pasado se habló de que iba a conseguir un contrato con Chip ganas y en IndyCar, donde está por ejemplo Alex Palou, que ahora hablaremos también de él y finalmente eso no acabó siendo, él anunció que no correría en la próxima temporada, no se sabía que iba a ser su futuro y ahora ya con este comunicado que hizo en el día de ayer ha hablado y ha dicho lo que ha estado haciendo estos siete meses por lo que ha estado tan en silencio, por lo que no se le ha visto públicamente, por lo que no ha hecho declaraciones y por lo que en lo que se va a centrar a partir de ahora, sobre todo lo que ha dicho que hay un cambio de rumbo en su vida, no va a regresar a las carreras, no va a regresar a la competición, Nicolás Latifi se va a meter en la universidad para empezar en el mundo empresarial, se va a querer titular, se adquiere titular de dirección y administración de empresas y durante estos siete meses se ha estado preparando para el examen de acceso a la universidad y ayer ya nos confirmó que ha sido admitido para la London Business School, la Universidad de Londres, ahí es donde estará estudiando Nicolás Latifi este grado en dirección y administración de empresas, ahí es donde estará el próximo tiempo pensando ya en esa vida empresarial, lo que comunica también en su comunicado, bueno, pues nos demuestra que sigue habiendo visto estas carreras, que sigue estando al día pero que ha estado durante estos siete meses preparándose ese examen, por eso no ha habido actualización acerca de su vida, por eso no se había pronunciado en redes, por eso no sabíamos nada de él porque estaba enfocado en su objetivo, comenta que él siempre supo que las carreras no iba a ser toda su vida, aunque lleva en las carreras desde los 13 años, como llega a decir, supo que algún momento acabaría y sabía que quería llegar al mundo empresarial en algún momento antes o después, ese momento ha llegado ahora mismo y es lo que quiere ahora mismo centrarse después de haber estado ya, después de haber cumplido su sueño de estar en Fórmula 1, ya le sirve para el automovilismo su carrera automovilística y se quiere centrar en ese mundo empresarial que era algo que él también quería hacer. Dice que no es el fin a él en las carreras, es decir, podríamos llegar a verle dentro de unos años de nuevo compitiendo en otras categorías, por supuesto no en Fórmula 1, pero sí que en otro tipo de categorías es lo que le podríamos llegar a ver, no es el adiós a la competición, pero sí es un hasta luego momentáneo, así es lo que ha llegado a decir Nicolás Latifi que desde luego es una lástima porque se le quería bastante, hay mucha gente que por supuesto al final le acabó cogiendo cariño después del meme, pero desde luego que yo es una cosa que el año pasado comenté y es una cosa que sigo manteniendo pese al meme, pese a lo que queráis hablar sobre Nicolás Latifi. Una cosa que yo siempre comenté es te puede gustar más, te puede gustar menos, Latifi no es el mejor piloto, Latifi era el peor piloto de la parrilla de la pasada temporada, posiblemente el segundo peor solo por delante de Mazepin en 2020, pero una cosa que tenía Nicolás Latifi es él era consciente de ello, yo quiero decir, no era Mazepin, fíjate, justo nos sirve este ejemplo, Mazepin en su año 2020 que era peor que Latifi, Mazepin en 2020 estuvo siempre insistiendo con el hecho de que es que le estaban dando mejor coche a Schumacher y por eso estábamos viendo un mejor rendimiento de Schumacher en comparación con él. Le cambiaron los coches porque Mazepin ponía el dinero por el cabrero y dijeron bueno, te cambiamos el coche y efectivamente no rindió mejor que Schumacher, no era el coche, era él, pero eso es lo que estuvo insinuando todo el año estuvo insinuando Mazepin el tiempo que estuvo en Fórmula 1. Por el contrario, Latifi sabía que no era el mejor piloto, no ponía ninguna queja, le daban las mejoras antes a Russell, luego se las daban antes a Albon, él llegaba, estaba súper feliz, siempre lo que han comentado desde el Pado que es que era una persona que siempre iba muy contento, siempre iba muy feliz, siempre transmitía felicidad, es una persona que sufrió de amenazas durante un año casi entero después de lo que pasó en Abu Dhabi 2021 y aún así no se borró su sonrisa de la cara y es una cosa que por lo menos me gustaba de él, era un sincero, no era el mejor piloto, no, estaba por lo que estaba, sí, él lo sabía, por supuesto, y nunca lo denegó, nunca hizo creer, nunca hizo transmitir que no era así, como otros pilotos que han entrado por ser pilotos de pago, sí que han estado haciendo. Así que a mí es una cosa que en ese sentido me gustaba de Latifi, por supuesto, ya le podías tener más aprecio, menos aprecio, porque al final hay mucha gente que la acabó cogiendo aprecio, yo le tenía también bastante aprecio, por supuesto, no es el mejor piloto para la Fórmula 1, sí que creo que es un piloto que podríamos haber visto en otra categoría hacerlo bien, es más, lo que Nicolás Latifi llega a la Fórmula 1 con el año anterior siendo subcampeón en Fórmula 2, así que no está mal, en un año que fue raro, en un año en el que Nick Debris acabó ganando el título, Nick Debris se hizo campeón en aquel año, Latifi fue segundo, Debris no es el mejor piloto para la Fórmula 1 hasta el punto de que obviamente lo hemos visto ya lo que ha pasado con él, pero sí que es un piloto que en otras categorías ha tenido éxito en Fórmula 2, en Fórmula E también, yo creo que posiblemente Latifi en otra categoría lo hubiera hecho bien, ha preferido ya tener ese sueño de llegar a la Fórmula 1, ha preferido entrar en otra etapa, pues eso es lo que veremos acerca de Nicolás Latifi, ojalá de esta forma ya ahora que ya está en la universidad y demás tengamos alguna actualización más sobre su vida porque no se sabía nada al respecto sobre él hasta ahora, así que espero que por lo menos tengamos alguna actualización más y ojalá le veamos por el paddock, me pareció raro porque yo pensaba que sí que iba a estar, ahora tiene sentido porque a lo mejor estaba centrado en esto, pero me pareció raro no verle en Canadá, ahora a lo mejor al año que viene sí que le podemos llegar a ver en el Gran Premio de Canadá. Y último tema que tenemos que hablar en este vídeo y cerramos con todo esto, tenemos que hablar acerca del futuro de Alex Palou, esto es información de The Race, un medio británico bastante bueno y han hablado acerca del futuro de Alex Palou, si llegará o no a la Fórmula 1 porque sabemos que la puerta de McLaren al final está cerrada porque no tienen hueco, sabemos que la puerta de Alfa Tauri se le ha cerrado, que era una puerta que parecía que se le abría pero se le ha cerrado con este regreso de Daniel Ricciardo, ¿qué puede hacer Alex Palou para llegar a la Fórmula 1? Bueno, pues The Race confirma que esto es algo que ya comentamos en el canal, confirma que está buscando asiento, que está negociando con equipos de la parrilla, lo único que tiene el tiempo contado, ¿por qué? Porque tiene hasta el mes de julio, tiene hasta que finalice este mes que quedan menos de 15 días para encontrar un asiento para la próxima temporada. En el caso de no conseguirlo, Alex Palou tendrá entonces que correr sí o sí, no habrá otra opción, correr en indicar la próxima temporada y además lo hará con McLaren, no lo hará con Chip Ganassi sino que ya sí se unirá a McLaren porque su contrato con Ganassi finaliza, tiene contrato con McLaren por lo tanto tendrá que conducir con ellos en indicar. Esto es lo que sabemos acerca del futuro de Alex Palou, confirman esa noticia de que está negociando con equipos, pero es que es complicado ahora mismo un asiento en Fórmula 1 porque bueno, obviamente, equipos de la zona alta no te van a dar un asiento por muy bien que lo esté haciendo Alex Palou, no te van a dar un asiento sin haberte probado en Fórmula 1 además de que la gran mayoría no tienen hueco, no tiene hueco Aston Martin, no tiene hueco Red Bull, no tiene hueco Ferrari hasta la próxima temporada y Mercedes tiene el hueco de Hamilton pero obviamente es bastante improbable que te den ese hueco. McLaren lo descartamos, Alpine es complicado, podría llegar a ser, a lo mejor es más factible pero sería más complicado entonces ya nos estamos viendo, Alfa Tauri lo descartamos también, nos estamos yendo a los Williams, Haas y Alfa Romeo, bueno, el año que viene es a Uber. Hacia eso es lo que tendrías que ir si te vas a un equipo de Fórmula 1 la próxima temporada, veremos qué es lo que ocurre porque supuestamente está negociando y si no tendrá que correr con McLaren en la próxima temporada en indicar que para mí realmente es un paso atrás. Este año McLaren está mejor que la pasada temporada pero al final Palouse se marcha a McLaren, firma con McLaren con la mente puesta en Fórmula 1 no para correr con ellos en indicar porque si te quedas en indicar es mejor seguir corriendo en Chip Ganassi porque es uno de los mejores equipos, ya lo estamos viendo este año cómo está consiguiendo dominar. Es más, también la información de The Race nos dice que Chip Ganassi el equipo han estado intentando convencerle para que se quede y posiblemente le estaría encantado de quedarse en Chip Ganassi si sigue en indicar. El problema está en que su contrato con Ganassi finaliza McLaren contribuyó para que pudiera Palouse seguir este año en Ganassi porque tenía contrato con él pero Palouse ya tiene contrato con McLaren entonces ya habiendo acabado un contrato no te va a dejar McLaren que te vayas a correr con un competidor directo en indicar. Van a querer que corras para ellos si tienes contrato con ellos efectivamente entonces es por lo que el año que viene le veremos en McLaren indicar. Veremos qué es lo que ocurre veremos qué es lo que ocurre con Alex Palou si consigues asiento bueno pues a lo mejor no tardamos mucho en tener esa noticia así que veremos el futuro de Alex Palou eso es lo que le deparará y esas son las informaciones que hay ahora mismo. Y esto ya ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo si os ha gustado darle un like y suscribiros que apoyaréis muchísimo al canal y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando por supuesto de Fórmula 1 un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!